Hola, hola. Hoy en Hechos Internacionales les vamos a contar las últimas noticias de lo que está aconteciendo en Venezuela. Los sucesos más nuevos con respecto a todo este entramado político y show mediático, donde los protagonistas son Nicolás Maduro y su combo, y los afectados, como siempre, somos todos los venezolanos, que queremos ya salir de este régimen criminal. Los titulares están que queman, así que solo te voy a dar un abre bocas para que te pongas cómodo, te sirvas un cafecito y pauses todo lo demás que estás haciendo para que te quedes con nosotros hasta el final del video. Estados Unidos sanciona a la petrolera rusa Rosneft por mantener comercio con Venezuela. Maduro asegura que un grupo de desertores busca atacar unidades militares en el Zulia desde Colombia y el gobierno de Venezuela suspende las operaciones de TAP-I Portugal por 90 días. Te das cuenta que no puedes perderte todas estas informaciones y para que siempre, siempre, siempre te mantengas bien informado, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho y que actives la campana de notificaciones para que te llegue allí esa campanita y esa notificación que te dice que aquí, en Hechos Internacionales, tenemos información para ti. Ahora sí, listos, vamos a comenzar. Rosneft Trading Sociedad Anónima y su presidente negociaron la venta y el transporte del petróleo venezolano. Así lo dijo el secretario del Tesoro, Steven Múnich. De acuerdo a AFP, Estados Unidos anunció este martes 18 de febrero que sancionará la empresa subsidiaria de la petrolera Rosneft Sociedad Anónima por su rol para exportar el petróleo venezolano evadiendo las sanciones de Washington contra el gobierno de Nicolás Maduro. Fíjense en lo que acotó un alto funcionario del gobierno de los Estados Unidos que habló bajo condición de anonimato y aseguró que Rosneft Trading ha proporcionado la mayor parte de los recursos del régimen de Nicolás Maduro y agregó que estas sanciones deberían tener un impacto significativo y nosotros también opinamos lo mismo. Bueno, ¿de verdad que esperamos que eso sea así? Según el alto cargo, una abrumadora cantidad del petróleo del gobierno de Nicolás Maduro que ha estado evadiendo las sanciones ha sido transado a través de Rosneft Trading en el mundo. El gobierno de los Estados Unidos también sancionó a Didier Casimiro, presidente de la junta directiva de la empresa a quien identificó como el actor clave para apuntar el sector petrolero venezolano. Te cuento que el funcionario indicó que el mes pasado la empresa sancionada facilitó el envío de 2 millones de barriles de petróleo a África Occidental. Actualmente, Rusia se ha convertido en el segundo mayor proveedor de petróleo a los Estados Unidos. A su vez, el petróleo de Venezuela llega a Rosneft a cambio de un préstamo por 6 millones 500 mil dólares, así a cambio de suministros de gasolina y diésel. Pero, a finales del 2019, los envíos de petróleo venezolano a Rosneft se redujeron casi a la mitad. A principios de febrero, el gobierno de Donald Trump aseguró que estaba evaluando sancionar también las petroleras rusas que mantenían negocios con Nicolás Maduro o, en este caso, con petróleos de Venezuela. Y como una bola de nieve, la noticia hizo bajar las acciones de Rosneft un 6.2%. La peor caída desde abril de 2018, cuando los mercados reaccionaron a la noticia sobre las medidas contra Olga de Pirasca, accionista de Rusia, el segundo productor de aluminio en el mundo. En septiembre de 2019, el gobierno del presidente Vladimir Putin prometió invertir 5 mil millones de dólares en las explotaciones petrolíferas de Venezuela. Además, participa en la extracción y comercialización del oro venezolano que llega a países como Emiratos Árabes, Uganda y Turquía. Pero bueno, nosotros aquí comenzamos a sentir un cambio en el panorama venezolano, porque en la medida en la que el régimen pierde el apoyo de sus aliados, se verán más cercados y la salida del régimen se vislumbra. Tan es así, que Nicolás Maduro está tan nervioso y ha anunciado que desde ahora las fechas de los ejercicios militares no serán anunciadas. ¿Se recuerdan que la semana pasada hubo una serie de ejercicios bolivarianos con la milicia? ¿Así algo como que el plan bolivariano 2020? ¿Algo así? Bueno, de ahora en adelante esos ejercicios se realizarán cuando al señor le dé la gana. Pues resulta que siempre con el mismo cuento, Maduro quiere hacer creer que desde Colombia están planificando un ataque y ha dicho que en la zona noroccidental de la frontera con Colombia hay grupos desertores, mercenarios, traidores que están entrenando para atacar unidades militares en Venezuela, en el estado de Zulia. ¡Alerta! Denunció la noche de este lunes 17 de febrero el dictador Nicolás Maduro en una cadena de radio y televisión. Y desde la sede del Ministerio de la Defensa en el Fuerte Tiuna y acompañado del Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, del Comandante Estratégico Operacional Remigio Ceballos y del Alto Mando Militar, Maduro expresó, escuche. Aquellos aventureros, extremistas, terroristas que buscan con financiamiento gringo y colombiano conspirar contra la paz, toda Venezuela le dice basta de terrorismo, basta de violencia, basta de conspiraciones. Bueno, nosotros los venezolanos que somos los que sufrimos en carne viva todas estas torturas, también te decimos basta ya. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, aprovechen este momento para dejarnos sus comentarios abajo en la casilla que es el espacio que nosotros tenemos para comunicarnos con ustedes. Así que déjanos allí tus comentarios y los temas de los cuales te gustaría que a partir de este momento comenzáramos a trabajar para ti. De este modo los ejercicios se desarrollarán de manera sorpresiva y oportunamente los oficiales del alto mando militar informarán sobre la ejecución de los mismos. Eso será permanente para tener la felicidad de la paz, así lo aseguró Nicolás Maduro. No queremos guerra, no queremos violencia, no queremos terrorismo, pero no le tenemos miedo al combate. Esas fueron las palabras del dictador Nicolás Maduro. Alentó también a hombres y mujeres que integran las filas canstrenses a instar y mantener la máxima moral combativa, obediencia y subordinación. Subordinado, subordinado es que nos quiere tener a todos los venezolanos con todo su cuento, con todo su show mediático, con todas las infamias que este régimen dictador siempre tiene preparado para nosotros los venezolanos. Las diferencias entre venezolanos y venezolanas las tenemos que dirimir en el campo de la democracia, de la libertad, del voto. Venezuela es un territorio sagrado y nadie lo debe tocar, así lo dijo. Bueno, sería oportuno recordarle también a Maduro y a su combo que a los venezolanos se les respeta y se les defiende, no se les persigue, no se les encarcela y se les acusa injustamente, como están haciendo con el tío del presidente encargado, Juan Guaidó, tanto así que hasta son capaces de sembrarle falsas pruebas, de abrir un expediente en menos de 24 horas y de paso también suspenden las operaciones de TAP-I Portugal por 90 días. Continuando con la falsa montada y generando más show que en Broadway, les cuento que el permiso de operación de la aerolínea TAP-I Portugal en Venezuela fue suspendido por 90 días por supuestas graves violaciones a la normativa de la aeronáutica civil venezolana, así lo anunció este lunes la vicepresidenta, la FEA, Delsi Rodríguez. Recuerden que esta aerolínea fue la que trasladó a Juan José Márquez y a Juan Guaidó al regreso de su gira internacional. Bueno, ahora le suspendieron el permiso para trabajar desde Venezuela. Arroba Delsi Rodríguez en su cuenta de Twitter dice que la aerolínea TAP-I Portugal ha sido suspendida por 90 días en razón de las graves violaciones de la normativa de la aeronáutica civil venezolana sin menoscabo de las multas y procedimientos administrativos a que hubiera lugar. Venezuela se respeta, son las palabras publicadas por Delsi Rodríguez en su cuenta de Twitter. Y revisando también la cuenta de Twitter de Hipólito Abreu, arroba Tupamaro Hipólito, leemos uno de sus tuits más recientes donde dice que debido a las graves irregularidades cometidas en el vuelo Tamanaco-Perú 173 y en apego a la normativa aeronáutica civil venezolana, se suspende por 90 días las operaciones de línea aérea TAP hacia nuestro territorio como medida cautelar en resguardo de la seguridad operacional de Venezuela. ¿Qué tal? Bueno, supuestamente ellos dicen que las violaciones fueron detalladas en una rueda de prensa por el ministro de Transporte de Venezuela Hipólito Abreu. Según Abreu, el vuelo Tamanaco-Perú 173 procedente de Lisboa hacia Caracas, el martes 11 de febrero presentó varias irregularidades que están siendo investigadas por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela. El ministro dijo que una de las normativas violadas es que en la lista no aparece el nombre de Juan Guaidó, no, sino que aparece otro nombre y que supuestamente Juan no viajó en ese vuelo. Pues resulta que Juan le responde, yo me llamo Juan Antonio Gerardo Guaidó Márquez y yo viajé como Antonio Márquez. Si al gobierno no le gusta mi nombre, eso es cosa de ello. Y bueno, hasta razón tiene nuestro presidente, porque si al régimen no le gusta, eso es cosa de ellos. Él realmente viajó con su propio nombre. Y con estas interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.